FUTURE HISTORIA CON TRABAJO FUTURE HISTORIA FUTURE HISTORIA Y FUTURE HISTORIA FUTURE HISTORIA FUTURE HISTORIA FUTURE HISTORIA FUTURE HISTORIA Ser agresivo ahora... Juega el segundo, la puerta... La tira afuera, la tira afuera. Ha ganado Nadal el partido y Roland Garros en su primera aparición. El campeón de Roland Garros con todo merecimiento, Emilio. Sensacional partido. Se le ha complicado en el primer set, pero ha logrado darle la vuelta en un partido durísimo. Complicado con un tremendo trabajo. Ahora probablemente nos deja ir ahí. Con sus tíos. Ahí está el doctor Cotorro. Felicitaciones para el nuevo campeón de Roland Garros. Ahí está su tío. Tantas horas que han pasado juntos y ahí irá a buscar también a sus padres, su tía. Bueno, va haciendo ese paso ahí en ese parco. Ahí está su madre, Ana María. Un abrazo madre, hijo. Ahí está su padre. Es increíble porque ganó este torneo. Un abrazo. ¡Cállera,a,a.%! ¡Oaah!%! ¡Oaah!%! ¡Oaah!%!&! ¡Oaah!%,!%!aah!%. ¡Oaah!%, а-ouah!%! ¡Oaah!$! ¡Oaah !$!K!uh! y es venido y ha destruido este jugador excepcional que es Roger Federer en esta superficie que se refuso una vez más a él. Fue muy fuerte Rafael Nadal, tenía un plan en cabeza, lo aplicó y, metodicamente, está buscando este segundo título. Rafael Nadal, still the undefeated champion at Roland Garros. And again, history denied the great Federer. This kid's making history too. 21 years old, free state, straight, Roland Garros titles. Silence, por favor. It's out, it's out. C'est nadalissime. C'est vraiment ça. Tout au long de cette quinzaine, il y a eu lui et les autres. Et malheureusement, c'est très cruel pour Roger Federer, mais ça se termine en 3 petits 7. 6-1, 6-3, 6-0. C'est absolument phénoménal ce qu'a fait Rafael Nadal. C'est vrai que le public était derrière Roger Federer pour espérer un combat. C'est le match nadal. 6-4, 6-2, 6-4. Y la orden ha sido restaurado en París. Once again Rafael Nadal, un-challenged, wins his fifth French Open title. The greatest, unquestionably, he was tonight. Nadal is the U.S. Open champion. The trophy cabinet is complete. What a final. The history man, a six-time Roland Garros champion. Six-eight, six-eight. It's a double fault. Would you believe it? Nadal is the one to write history. It is a seventh French crown. Beaten in the last three major finals. They embrace for the moment. Extraordinary finish. Still the king. Almost a god on the clay in Paris. That's so well done by Rafael Nadal. Maybe the most moving victory, I would think, for him, in his Grand Slam career. He's a giant, he's a giant, his uncle said, it will be his biggest victory. It's not this match, it will be his biggest victory. It's to be back after this bad interruption. He even thought, at a moment, to stop the tennis. And he came to the best level. He's got a win for the championship. He's got a win for the championship, he is a big winner, he is a big winner. ¡Oh no! ¡Oh no pasa! ¡Merafán es a genoux como a cada vez y las armas son las, lo decía en el interview, yo llego siempre, yo llego de emociones y obviamente el emocion es enorme. ¡Que la primera y que fue bascule el match en deportant este segundo set y serré y 9 veces vainqueur el clan espagnol, mira Tony, yo nunca he visto como eso. 9,9, es enorme, pero es cierto que Rafa a elevado su nivel de juego, él tenía un poco de crispación en la parte de la partida. Raúl. ¡Gracias! 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 Absolutely amazing career and it's wonderful to have you on our team and please welcome Rafa Nadal.